Es una obra que tiene un monto de 540 millones de pesos y que la obra contempla dos aspectos. Uno es la conservación y construcción de asfalto en el casco urbano. Como vos bien sabés, vamos a hacer 82 cuadros nuevas, de las cuales algunas eran deudas que tenía el municipio con los ciudadanos que habían abonado, que estaban pagándola, que estaban terminando de pagarla. Entonces a esa gente, el año que viene, ya se les va a empezar a construir las viviendas. Ahora hemos iniciado, ha iniciado la empresa Juvete, que es la que está a cargo de la obra. Estamos arrancando atrás de la vía, en el barrio este. La obra va a tener una información que nosotros vamos a estar informándole a los vecinos, en conjunto con la gente de la Dirección Provincial de Vialidad y, por supuesto, la empresa misma, en donde a medida que pasamos, esto se planifica semanalmente. No nos olvidemos que estas obras son importantes, pero son bastante, generan mucho movimiento, incomodidad a los vecinos, que ya les pedimos la disculpa pertinente, pero bueno, reparar implica que el vecino esa noche no puede guardar el auto, o si lo guarda el otro día a primera hora no lo va a poder sacar. Bueno, en eso estamos intentando tener los mayores cuidados. Esta obra tiene una proyección inicial de 24 meses, que nosotros entendemos que después, como toda obra, puede haber ampliaciones de obra y todo lo que hace que... Yo creo que esta gente de juguete nos va a acompañar en el transcurso de toda la gestión. Obviamente que los desagües pluriales son una premisa para esta Secretaría y para la señora Intendenda también. Estamos trabajando en eso permanentemente. Hoy tenemos varios aspectos que estamos cubriendo. La zona de la 40 y la 29 estamos haciendo el desagüe. Es una obra de aproximadamente 12 millones de pesos, en donde se está realizando una parte de entubamiento y una parte de canal a cielo abierto, todo de hormigón armado. Esa obra tiene trabajo complementario que se están haciendo. Comenzamos nuevamente la limpieza de todos los canales de la ciudad y arrancamos por ahí, por esa zona, y a aguas abajo vamos a hacer una modificación para poder permitir mayor velocidad en los escurrimientos. Esto no genera mayor cantidad de agua para el Bajo Hincharrondo. Simplemente lo que hace es facilitar que salga más rápido el agua. En la zona universitaria, digamos zona oeste de la ciudad, en conjunto con la gente de Vialagro, que está terminando las obras, se han realizado en la 303 y en la 311 unos canales que nos han permitido volcar el agua a lo que va a ser la futura hora del Proyecto Lourda. El Proyecto Lourda ya está realizado el proyecto y se están gestionando, como son montos importantes, se están gestionando a través de recursos hídricos para poder realizar la misma. Esperemos que a la brevedad podamos tener buenas noticias y que esa obra se pueda realizar. El día 29 que hicimos la licitación está en la parte de preadjudicación, pero bueno, es una moto niveladora que tiene un costo de 14 millones de pesos, lo cual viene a cerrar nuestro círculo con la gente de Caminos Vecinales. Con esto nos permite cerrar ya un poco más el círculo, porque bueno, estábamos trabajando con una maquinaria que retiramos de la planta de pastos, así que bueno. Con esto, más la camioneta, más el tractor, más una rastra y algunos otros elementos que hemos comprado, hoy podemos decir que estamos equipados y que seguramente para el año que viene vamos a seguir invirtiendo en equipamiento, porque eso nos permitió, por ejemplo, aumentar nuestra capacidad de trabajo. ¿Cuántos kilómetros se mantienen de Caminos Vecinales? Nosotros iniciamos con, se estaban manteniendo aproximadamente 200 kilómetros, 202 kilómetros y ahora ya estamos sobre los 240 kilómetros.